DR.m. Muy buenas a todos chupito chicas, ¿qué tal como estáis? Espero que estés bastante bien y vamos a comentar en el avance del cómicutero número 7 de NAVATORO SAN. En fin Menos mal que me ha vuelto el internet Ya lo dije en Discord Que había tenido un problema con el internet Bueno, casi media ciudad con el internet Desde la noche Desde casi 12 horas esto sin internet Ya me veis vosotros que haré 12 horas sin internet Pero bueno Nagatoro, aquí está, vamos a grabarlo En fin ¿Qué pasó en el capítulo número 6? ¿Qué le pasó a nuestro Revirgen Senpai? Pues muchas cosas de vírgenes, la verdad ¿Qué queréis que os diga? A ver, la primera parte se centra En lo del RPG Sueño erótico de mierda De un virgen como el Senpai En el que se tiene El Yusasama, pero que no lo es Porque es re débil, porque es que ni puede matar A un bichito de nada Y lo acaba matando Nekotoro Nekotoro, Nekotoro Al bich se une a su banda Y pues ya está, empieza a recorrer Toda la ciudad Hasta llegar al castillo Del rey demonio En la cual se enfrentan a un dragón Que parece que era Gamo-chan convertida En Dragoncito malo Poseída Y después de un huevito La hace Yoshi ¡Ja, ja! Referencias Pero bueno Quitando la coña Cuando llegan Entran al castillo Vemos que Nekotoro Gamo Y Yoshi Se transforman en demonios Y Nekotoro es El rey demonio Y ya El Senpai como es re débil Pues le acaban rentando el culo Fin Ya está Al final Todo era un sueño El Senpai Que se había quedado dormido En la cafetería Y estaba dibujando a Nekotoro En versión Nekita Y a Así mismo el Senpai En versión héroe En lo cual El Nekotoro se queda Sonrojada Pero dice Senpai Nanichore Nanichore Bastante fresco La verdad El Senpai Capítulo La segunda parte del capítulo Se centra en Vacaciones Viva Lo que no voy a tener yo Ay Dios Bueno Básicamente El Senpai Está aburrido en casa Está mirando La tele Y comiendo Sandia Creo que estaba comiendo Y acaba llamando Nanichore Y diciendo Sobre que es un aburrido El Senpai Está mirando la tele Y con el aire acondicionado Así que Pues vamos a la playa Bueno Se van a la playa Con Gamo Chan Y con Yoshi Se van a la playa Y pues nada El Senpai Se queda Mirando las sopas De Gamo Y de Yoshi Guau Unos visto pais en tu vida Guau Re virgen el Senpai Pero bueno Quitando eso Es que tío Todo el mundo lo mía Es que El Senpai Es re mierda De verdad Guau No ha visto pechos en su vida Guau Cuidado Y luego ver Desde Nagatoro Y dice Guau Y ya está Bueno Porque parece que el Senpai No sabe nadar Entre comillas Y se queda dibujando En la orilla Ve ahí como juegan Gamo, Yoshi Y Nagatoro Y al final Pues Nagatoro lo que hace Es ir a buscar al Senpai Le echa la crema Pero el Senpai Dice Eso es de pareja Siento en plan De mira que eres imbécil Al final Nagatoro De forma masoca Y lo peor es que le gusta Al Senpai Y Después vienen Yoshi Gamo Hacen lo vivo con el pie Esta super cremita Esa lechesita Nuestro querido Senpai Y se mete a la piscina Bueno A la piscina A la playa A nadar Y ya está Nadan Y hacen cosas Y ya está Fin de la historia No hay nada mas que decir Solo fue eso Y Después el Senpai Dibujaba a Nagatoro Mientras estaba jugando Y ya está Fin No hay mas que decir Cosas de revirgen Como el Senpai Eh Bien What? Dos avances Desde cuando hubo dos avances Nunca lo recuerdo Bastante fresco Eso si no lo sabía Copito número 7 A ver Que nos trae Copito número 7 Que por cierto En 6 se nos presentó Una chica Como diosita Legendaria Ya veremos Quien es esa chica misteriosa Copito número 7 ¿Por qué no vas al festival Senpai? Es como una cita Senpai Hoy es el festival De verano Senpai Espera una invitación En Nagatoro Joder Espera mucho Primer contacto Senpai va a un festival De verano En previsión De un encuentro casual Joder Pero Lo que aparece allí Es Nagatoro y Senpai Van juntos A ver los fuegos artificiales Dos personas viviendo Dos personas viviendo De los fuegos artificiales En un lugar poco conocidos Solos Gradualmente la atmósfera Se volvió desagradable Y Senpai Besó a Nagatoro Para luchar Contra la ardilla En Nagatoro No lo habéis entendido Bueno El rey virgen Se está convirtiendo Hombre Vaya Que lo diría Y es que De verdad Es que Le puede ser que Una persona inútil Le da Yo que sé No he visto nunca En su vida de anime Y es que le humilla Al Senpai De verdad Cualquier persona Humilla al Senpai Vamos Un niño de 5 años Está humilla al Senpai Por favor Vale Re virgen Bueno Nagatoro Estamos viendo aquí Con la escopeta Va con la ropa normal Joder Nagatoro Al menos un Yukata Coño Ah Si va un Yukata Vale Pero con una camisa Que raro Bueno Se encuentra Nagatoro A Gamoya Yoshi Y el Senpai Va de Perro Yo voy a decir lo otro Eh Jeje Y nada Va a haber un desafío Entre Gamow Y nada Todo lo Pues el Senpai Imagina Yoshi está en plan De A A A A A A Con razones Una Pe El Senpai Me refiero No a las chicas El Senpai Lo peor es que se excite El Senpai Por eso Lo peor de todo Es que os diría Es que como se excite Por eso Yo Digo que es un Remier del Senpai En fin Gamow está tirando A Ansenpai Como una Digo un perro Y Gamow Digo Y Yoshi En plan De Oré Oré Animando Ahí Y Nagatoro Uy Los celos Algo pasó Algo ha pasado Celoso Se le ve a Nagatoro Bueno Esos ojos son de celosa Por si no sabíais En fin Disfrutad el 11 Y ahora lo comentamos A ver que nos trae el capítulo Así que Ale Aprovechadlo Que no sabéis Que no sabéis O sea De la hora Esta voz Es una Madojera Senpai Comenta Te lo enseñas A ver que te lo enseñas A ver que te lo enseñas A ver que te lo enseñas En este Yadoya Te lo enseñas En fin Yadoya lo hago, y lo sabéis, los que veis los directos lo sabéis, que cada capítulo es lo mío, el senpai, de verdad, es que re virgen, re inútil, re idiota de repente, de todo es que hay, le puedo decir de todo el senpai que nada en fin, sigamos bueno, vemos aquí a dos men's gilipollas con nuestras crías gals, bueno, vemos a Yoshi, a Gamo, a Nagatoro y a la misteriosa chica que parece un ángel vamos a hacer en directo, y lo seguiré diciendo, para mí de todas la más linda y la que me parece más santa es ella no os voy a decir de las gals pero ahí lo dejo, sigamos eh, represión del día, vale, se me está súper confiado en plan de, jajaja, a Nagatoro le va a tocar a su país, vas muy de culero chaval, cosa que no te va a ir muy bien la vida represión del día es la voz de Samaga sí está hablando de la chica, eh bueno, típico que se hace en los festivales de verano, ¿no? lo de la pistola, el disparo y boom te contré un secreto, ¿cuál? Yoshi con su panda-chan Nagatoro en plan de, por favor, ayuda si duermes en esta posada te volverás un virgen eterno ex super pro, eh y el senpai plan de, Nagatoro bueno, algo valiente hacia el senpai oh oh vale, ah bueno, senpai, has conseguido algo con tu revirginidad subía de nivel sí subía de nivel subía de pendejo es que es muy fácil, de verdad es que es muy fácil en fin de verdad un capítulo en que no se mira el senpai vamos aplaudo con los pies aplaudo con los pies en directo en fin nada más yo aquí lo dejo a ver qué va a ocurrir en el capítulo número 8 con nuestro Ray Virgen Senpai y nuestra super lista Nagatoro así que nada más yo aquí lo dejo es verdad a ver si puedo poner el ending nuevo el RPG que está bastante fresco bastante buenísimo nuevo la verdad y nada yo aquí lo dejo y nos vemos vale hasta la próxima